Hola, I am reading and meditating. Estoy leyendo y meditando, usando varios libros, unos en español y unos en inglés. Ah, antes debo tomar refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha. Yo y todos los seres sintientes hasta llegar a la Budeidad tomamos refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha. Yo y todos los seres sintientes hasta llegar a la Budeidad tomamos refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha. Yo y todos los seres sintientes hasta llegar a la Budeidad tomamos refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha. Buda, el príncipe de la luz, con Ramiro Calle. ¿Cuál es el sendero para alcanzar la sabiduría, abrir el corazón y poner fin al sufrimiento? Buda nació hace 2,500 años y sus enseñanzas continúan siendo ahora tan útiles como antaño. A través de su vida descubriremos sus métodos para alcanzar el sosiego, clarificar la inteligencia, adquirir experiencia y utilizar el conocimiento en provecho no solo propio sino también de nuestros semejantes. La armonía es el bien más preciado de este mundo y está en manos de unos pocos que independientemente de cultos, credos y doctrinas han sabido tomar el camino correcto. Entonces, en esta obra, Buda, el príncipe de la luz, una vida para meditar, por Ramiro Calle, he estado leyendo y meditando, a ver si recuerdo que he leído. He leído el agradecimiento, el trólogo, el nacimiento del príncipe Siddhartha, a ver, a ver si he llegado. En el capítulo, el nacimiento del príncipe Siddhartha, creo que he leído donde Maya estaba a punto de tener el bebé y creo que era aquí. El día en el que sintió que el alumbramiento estaba próximo, decidió ponerse en marcha hacia la ciudad de Devadaha, donde vivían sus parientes, para dar allí a luz la madre del príncipe Siddhartha, que todavía no ha nacido. Tras despedirse amorosamente del monarca, se puso en marcha con su séquito. Viajaron por la planicie entre los fértiles y hermosos arrozales y recorrieron tierras que hoy pertenecen al Nepal. De súbito, la reina sintió a medio camino fuertes dolores, que sin duda anunciaban un parto inmediato. En las proximidades había un apacible y reconfortante jardín con árboles y un estanque de aguas puras. De manera que las damas de compañía ayudaron a su reina a llegar hasta un árbol sala, al lado del estanque. Era mediodía. Las damas prepararon un lecho de plantas, hierbas y flores para que reposara sobre él. Aunque según cuenta otra leyenda, Maya parió de pie apoyándose sobre el árbol. En todo caso, parece ser que el alumbramiento no fue difícil ni prolongado. Un hermoso niño nacía en el parque de Lumbini y su cuerpo era cuidadosamente lavado en las aguas del estanque, perfumadas por el aroma de los menúpares. Puesto que había dado a luz a medio camino, la reina ya no vio ningún objeto en viajar hasta Devadá y regresó con su séquito al palacio. Por todo el reino Shakya se difundió la noticia del nacimiento del príncipe. Al día siguiente, acudió a palacio de modo inesperado un anciano azeta de muy digno porte, poseedor de grandes conocimientos iniciáticos y no menos poderes clarividentes. Su nombre era Ashita y estaba considerado por aquellos que lo conocían como un gran sabio. Ashita pidió ver al recién nacido y cogiéndolo entre sus ancianos brazos exclamó, ¡Qué maravilloso acontecimiento que un ser tal haya venido a este mundo! Después comenzó a llorar. Cuando el rey le preguntó por el motivo de sus lágrimas, el sabio le repuso, No temas, señor, porque nada malo ha de ocurrir a este maravilloso ser, pero es una criatura sublime. Si asume ser rey, será monarca universal y aún los reyes más poderosos de Red respetarán. Pero si toma la vía de la renuncia a lo mundano, alcanzará el nirvana y se convertirá en un perfecto iluminado, en un gran Buda. Es que ha despierto. La sangre se heló en las venas del monarca. No quería ni imaginar que su hijo abandonara un día sus deberes principescos y se convirtiese en un cinte anacorieta. Estaba sumido en tales pensamientos cuando el azeta Ashita habló de nuevo, Estoy inmensamente aconcojado, señor. Me siento muy abatido porque no me será dado rendir feitesía a este niño el día de su iluminación y no podré recibir de sus labios la preciosa enseñanza de la doctrina. Haré, por tanto, lo único que puedo hacer. Y lo que el sabio hizo fue enviar un mensaje a su sobrino, casado y con hijos, para que se preparase durante años, pues un día debería renunciar a la vida mundana y hacerse monje de la orden de un futuro Buda. El sobrino, 35 años después, fue ordenado monje por Buda y recibió el nombre de Nalaka. No he terminado ese capítulo sobre el nacimiento del príncipe de Siddhartha.